El presidente lo que nos dijo es que lo que él busca es precisamente que ante los estados exista un acuerdo, que es el primer paso que estamos dando. Evidentemente el conflicto está al lado de Jalisco por estar ahí la presa, en Guanajuato no hay ese conflicto. Entonces nosotros tratando de abonarle ese tema hicimos este acuerdo de entendimiento que nunca se había hecho. Siempre buscaban desde la federación poner de acuerdo los estados y siempre eso era muy complejo. Hoy es al revés, el presidente lo que nos pidió es pónganse de acuerdo los estados y el gobernador de Jalisco tiene una tarea importante. Ya habló con los alcaldes de los altos, con los empresarios y va avanzando en el tema. Ahora se considera la actualización de datos porque se considera llevarle agua a León con los mismos datos del 95 y del 97. Y los montes acuíferos no tienen la misma cantidad. De hecho es el convenio original, en porcentajes nos da lo mismo, 3.8 litros, que es lo que se necesitaba proyectando 25 años. Realmente León se queda con lo mismo, lo que se actualiza precisamente es sumar el tema del purgatorio, que es el tema que se agregó en el 2005 para Guadalajara. Con los datos originales le queda el mismo porcentaje de agua a León. Pero no teme Guanajuato que precisamente por el conflicto social que existe en Jalisco vayan retrocediendo ahí las negociaciones. Es que siempre ha existido ese conflicto, siempre ha existido y siempre va a existir. Aquí lo importante es ir avanzando. No, 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 no.